año 2022 mundial de catar se juegan los cuartos de final argentina viene de eliminar australia con una victoria 2 por 1 con goles de messi y julián álvarez por su parte países bajos sin sufrir de más derrotó a eeuu 3 por 1 recordemos que ambas escuadras se habían enfrentado en las semifinales del mundial 2014 en donde llevaron el partido a lanzamiento desde el punto penal allí argentina sería el vencedor este encuentro tendría bastante picante pues el técnico naranja había declarado que argentina defendía con 10 porque messi en defensa no aportaba a su vez ángel di maría también tendría roces con luis llamaba y nos traba vídeos de los pases que erraba y así constantemente yo le dije bueno a los pases que le voy a hacer no me ponga si no me quiere poner y así empezaron las discusiones que me haya tildado de el peor entrenador de su historia bueno es uno de los pocos jugadores que lo ha dicho no le podemos dar la vuelta a las cosas a esto se sumaría algo que no sabíamos hasta que el encuentro terminó y es que el dibu martínez exageró las declaraciones de vangal y le dijo a messi viste lo que dijo de voz no te la da te están bokeando de más esto con la intención de hacer enojar a messi y sacar esa versión con mucho más carácter y personalidad la cual no es tan común de ver siéntate cómodo y disfruta pues vas a ver el día que messi le tapó la boca a vangal lexco el partido está servido y cerca de 90 mil personas están dispuestas a ver a dos potencias del fútbol argentina con su insignia y mejor jugador del mundo leonel messi países bajos con el mejor defensa del mundo virgil van dyke el partido comienza con ambos equipos imprecisos primera aproximación de messi pero a las nubes tuvimos que esperar 32 minutos para ver el primer remate al arco estaba por llegar es en el minuto 35 que messi lanza un pase espectacular para nahuel molina y gol mete messi gran pase para molina gol 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 esperaba. Comienza la segunda etapa. Países Bajos ataca, pero sigue imprecisa. Messi consigue un tiro libre y por poco. Minuto 73. Acuña de gran partido desborda y consigue un penal. Así va Messi. Messi al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino Messi! Messi se dirige al Banco de Países Bajos y hace la recordada celebración del topollillo de Juan Román Riquelme. El Dibu choca con De Jong y se calienta el partido. Minuto 82. El juego parece sentenciado, pero West Horse de cabeza le daría vida a la naranja. Mecánica. Saca Argentina y el autor del gol golpea a Messi. Países Bajos está volcado al ataque. Perwis empuja a Messi. Paredes barre con todo a que y aparte manda un pelotazo al banco rival. Enfurece Van Dijk. Se calentó el partido. ¿Qué le pasa a Van Dijk? Se tiene que ir. Así como alguna vez se fortiga con Van der Sar. Una reacción desmedida de Van Dijk. Lo llevó por delante a Paredes que calentó el partido. Se calienta el partido. El tiempo está cumplido y el juez insólitamente añade 10 minutos más. En las tribunas, las leyendas argentinas celebran el pase a semifinal. Pero en el último minuto ocurriría esto. Momento clave. Así es el fútbol. El remate a jugar por abajo. Cuidado. Empata en la última pelota de la noche. Empata el equipo de Van Gaal. Esperaban todos la pelota arriba. Y en el último segundo. Parecía nuestro. Van a quedar 30 minutos para el infarto. En el tiempo cumplido. Ya no hay más tiempo. Termina el partido. Pero no las peleas. El destino está escrito. Escaloni le protesta. Todo Argentina protesta. 30 minutos más de persistir esta igualdad. Iremos a los penales. Esto no tiene que pasar. El conductor tiene que ir rápido contra Tamendi. Esto se juega como en el barrio por momentos. Comienza la prórroga. Y siguen los golpes. que van a estar fuerte contra Tamendi. Y ya no? Pase de Messi. Y Tamendi cerca. Y Tamendi cerca. El primer tiempo suplementario levanta a Messi detrás de todo. Busca Tamendi, que cerca. Gakpo pega a Leo. Lio remata y por fuera. Ahora es Agapo a quien le pegan. Vendrá el centro de Agapo, el segundo palo de Young, otra vez Luke Young, se salva a la Argentina. Tiro libre para el seleccionado. Pase para Lautaro y Van Dijk salva. Enzo que va, Enzo que quiere, vamos Enzo, viene el centro atrás de Lautaro. Enzo remata, desvío y por centímetros. Tiro de esquina y Pesela cabecea. Argentina parece no querer los penaltis y continúa su ataque. Di María intenta un olímpico. Último minuto de la prórroga. Enzo Fernández saca un disparo y en el palo. ¡Acaban de igualar en 121 minutos 2 a 2! ¡Aplaudan a los jugadores argentinos que han hecho una Copa del Mundo extraordinaria! Termina el partido. Se calman los ánimos, pues es momento de máxima concentración para ambos. El primero en lanzar es Van Dijk. Toma la pelota y el Dibu se agiganta. Messi muestra frialdad y anota. Berwis remata y de nuevo Martínez tapa. Paredes lanza un misil y dos por cero. Países Bajos anota el primero. Montiel hace lo suyo. El héroe naranja no decepciona. Enzo se dispone a cobrar. Y si anota Argentina, tiene el pase a Semis. Pero… ¡Así va Fernández, Fernández, Fernández! ¡El horror! Luc de Jong muestra categoría. ¡Va Luc de Jong! ¡Remató! ¡Gol! Último cobro para Argentina. Y ahora Lautaro tiene la posibilidad de convertirse en héroe. ¡No lo dejes pasar! ¡Lautaro! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino semifinalista de la Copa del Mundo! ¡Gol argentino! ¡Lautaro Martínez! El partido termina, pero la pelea no. Messi se dirige a dar las declaraciones después del partido. Pero Wexford busca lío insistentemente en el túnel. Allí, Leo le dice… Bueno, Leo. ¿Quedaste un poco… Un poco caliente por el final? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo. Tranquilo, Leo. Bueno… No merecían que les pase eso después del partido que hicieron. No, la verdad que no. Que sufrimos demasiado injustamente. Ellos van al vende que juegan al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Esta reacción pronto se convertiría en un meme a nivel mundial. Mira, hoy… Gol final. ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Además de todo… ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? ¿Qué mirás, Bobo? Bobo, 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 Bobo. ¿Qué mirás, qué mirás? Bobo anda para allá. Vuelvete para Holanda y deja de molestar. ¡Gracias! ¡Gracias!